Hasta la estación de policía en Jurado llegó alias Juvino, quien por la presión ejercida por la Fuerza Pública manifestó de manera voluntaria su intención de desmovilizarse y abandonar la compañía Néstor Tulio Durán del Frente Resistencia Cimarron del ELN. Al momento de su entrega también mostró un chaleco multipropósito, una hamaca, un cintela, un morral de asalto y 303 cartuchos de calibre 7.62. Alias Juvino iniciará su proceso de camino a la legalidad a través del Grupo de Atención Humanitaria El Desmovilizado del Ministerio de Defensa Nacional, pero primero fue dejado a disposición de la Fiscalía de Vaya Solano por el delito de porte ilegal de armas de fuego y municiones.